Tú que conoces mi pena Vientito del Tucumán Lleva a todos esos montes Pero en forma de cantar Mi copla tiene un paisaje De camino y soledad Tiene el color del silencio Del llanto tiene la sal Los montes parecen quietos Dormidos en el lugar Pero en forma de cantar Pero en forma de cantar En algo nos padecemos Vientito del Tucumán Aquí en fin de hoy me abenco Destino del caminar En algo nos padecemos Vientito del Tucumán En algo nos padecemos Vientito del Tucumán ¡Muchas gracias!